hola qué tal amigos bienvenidos a mundo friki mexico edición terror estamos aquí nuevamente en la calle cabaña de donde ya les hicimos videito la vez pasada es donde se pone la verbena a todo lo largo de esta calle nada más que la vez pasada de este lado de acá ya se habían quitado por la lluvia así que digamos que esta es la segunda parte y como me han estado pidiendo que les haga más videitos así de las verbenas en las calles y vamos a ver qué nos encontramos aquí es una verbena de halloween de día de muertos recuerden calle cabañas justo frente al mercado de sonora pueden salir aquí esta calle y pueden ver todo lo que nos ofrecen aquí por ejemplo hay homies miren nada más saca las máscaras calaveritas más disfraces recuerden que este vídeo nada más es un recorrido rapidito si quieren el videíto de algún local en especial déjenmelo en los comentarios y se los hacemos con mucho gusto miren aquí nada más nada más las pelucas todo para los disbraces aquí vemos aquí vemos más y más disbraces padrísimo este local miren nada más lindita lindita y aquí vemos más y más recuerden es calle cabañas frente al mercado de sonora aunque también pueden salir por el lado de la merced miren nada más aquí venden estas veladoras que parecen reales pero y miren nada más las flores me encanta me encanta que es todo un pasillo todo un tianguis con temática de día de muertos es una verbena para los que no saben que es verbena pues es eso un tianguis un mercado que se pone temático de acuerdo a la temporada eso es verbena miren por aquí ya tienen para las ofrendas de madera miren nada más aquí vemos las máscaras maquillajes para esta temporada y miren hacia allá si le pongo el zoom está el mercado de sonora esperamos que pase el micro para que vean ahí está la verbena de la calle cabañas ahora vamos de este lado de acá ay es que hay unos que adornan bien padre miren aquí tienen hasta mandiles papel picado calaveras las tiras para adornar las ofrendas las ventanas está padrísimo y bueno vamos más de este lado como les decía pues la vez pasada el lado de aquí no había se había levantado temprano porque estaba lloviendo y nos faltó este lado miren nada más miren nada más miren nada más para los disfrazados rata miren nada más maquillaje visera las telarañas miren nada más 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 ay crempus les recomiendo esta película de crempus terror en navidad черta miren nada más y también es muy difícil miren es pero te voy a ver Y ya seguía cruzando esta mini callecita, continúa la verbena y de esa ya les hicimos videito que se llama recorrido por la calle Cabañas en temporada de Halloween. Entonces recuerden amigos, dense una vuelta por acá en esta verbena que se pone cada año con motivo de Halloween y Día de Muertos para que puedan venir a comprar sus disfraces y adornos de Halloween y Día de Muertos. Yo me despido y nos vemos en otro videito rumbo a Halloween 2022. Mundo Friki Edición Terror. Hasta luego.